Ahora sí, ya. Primero, esta clase, la clase número 10, es una de las penúltimas clases, ya son solamente 12 clases. Esta es una clase súper corta, porque son parásitos que ustedes ya vieron antes, nematodos y elmitos que ya hemos visto. Solamente que ahora van a basarse más a estos nematodos y elmitos, pero que solamente afecten el trasto respiratorio. Y en su ciclo afecten justamente y se vayan al pulmón. Entonces vamos a empezar. Hay como que, bueno, su clase está como que toda mezclada, pero yo la dividí en elmitos y nematodos. Y ustedes deben saber que los parásitos que más van a afectar justamente el pulmón van a ser los elmitos. Ellos son los que van a afectar más el pulmón. Y los estados también lo pueden hacer, pero cuando ya son adultos. Pero primero vamos a enfocarnos solamente en elmitos y nematodos. Entonces, para que afecten este aparato respiratorio, los elmitos van a tener dos como que mecanismos, que son una lesión mecánica y una respuesta inmunológica. Entonces, aquí vamos a poner que hay como que hay dos mecanismos, una lesión mecánica y también una respuesta inmunológica. Para la lesión mecánica es como que es que cuando hay muchos parásitos hay y obstruyen una estructura, ya sea los bronquios o los vasos. Entonces, eso es una lesión mecánica. Cuando el parásito va a obstruir estas estructuras. Es como que les expliqué justamente las cárices que obstruía como que el intestino ya. Pero en este caso van a obstruir la parte bronquial, o sea, el pulmón. Se van a llenar y le van a obstruir. Eso es mecánico, cuando obstruye. ¿Recuerdas la palabra obstruir? Ya, estoy en ruido. Me dice, estoy vendada con la mano, entonces está un poco difícil de escribir. Ya, y la respuesta inmunológica es mayormente, es la respuesta del hospedero, en este caso a nosotros, frente al parásito. Es la respuesta, o sea, si tiene una inmuna, entonces es lo que nosotros vamos a reaccionar frente a este parásito. Y, bueno, las medicinas clínicas, o sea, la parte clínica, sus síntomas y signos, es muy escasa. Por lo que nosotros debemos basarnos tanto en la parte de radiografías, en ahí es lo que vamos a ver. O también puede ser el hemograma, porque van a, bueno, ya saben que hemograma es importante porque se eleva a los eosinófilos. Es un parásito. Entonces, tienen que recordarse de eso, que hay dos tipos de lesiones, el mecanismo, la lesión mecánica y la respuesta inmunológica. Lo demás ya es un poco de relleno. Entonces, recuerden que en esta clase vamos a ver seis parásitos. Vamos a ver en lintos, que van a ser tres, que es los echinococos ranulosus, el paragónimus y el echinocoma manzón. Y en la parte de nematodos vamos a ver tres también, bueno, casi cuatro, porque son ascaris lumbricoides, estrogloris estracoralis y las uncinarias, que ustedes ya saben que son dos, que es el acidostoma y el necatra. Son dos. Y la parte de toxocara canis y trichinela, que en este caso lo van a profundizar más que es el trichinela que la otra clase que vimos que no profundizaron casi mucho. Ahora vamos a ver la parte del minto. Yo lo que hice fue dividirlos como que en cuadros para que sea más fácil y así lo puedan como que reconocer cada uno. Entonces, vamos a empezar con el primero, que en este caso va a ser el echinococos granulosus. Bueno, ustedes saben que este echinococos granulosus, su estadio infectivo son los huevos embrionarios, o sea, los huevos que generan el larva. Y sus estadios diagnósticos van a ser, en nuestro caso, va a ser el larva hidratide, pero ustedes saben que su hospedero definitivo es el perro. Entonces, por ese caso es que ellos van a estar, se van a desarrollar en el intestino hasta adulto. Por eso es el diagnóstico de ese adulto. La vía de infección saben que es fecalismo, o sea, normalmente es que en las zonas ganaderas hay un perro y el ganado se contagia de echinococos granulosus y en sus vísceras están echinocos granulosus. Y esas vísceras le dan al perro y el perro se contagia de ese parásito y por su cese botan los huevos. Y nosotros, por una mala higiene, somos como el perro, y recogemos sus heces, entonces nos podemos contagiar de ese modo, por fecalismo, por eso es. No es que nosotros nos contagiamos nosotros mismos, sino nos contagiamos del perro, por mala higiene. Entonces, el hábitat es hígado y pulmón. Sabes que primero es el hígado, pero luego ya va por la vena porta y todo, y llega a dónde? Al pulmón. Y en este caso, como estamos hablando justamente de parácter respiratorio, entonces tenemos que enfocarnos en pulmón. Recuerden ese pulmón. Luego tienen que saber que, bueno, ya saben que el hospedo definitivo es el perro y nosotros somos intermediarios, accidentales, no deberíamos estar ahí el hombre, nosotros. Luego hay unas características que tienen que saber que son, que, bueno, esas características es como que un ciclo que cumple este echinococos granulosus. Entonces, primero tienen que saber que los huevos van a inclusionar en el intestino delgado. Luego se van a liberarse oncosferas, que esas son dos esferas que van a hacer penetrar la preintestinal. Y esas oncosferas van a dirigirse por la vía circulatoria hacia el hígado. Luego, en el hígado donde se van a retener, en hay, se van a retener una cantidad, una mitad se podría decir. Y el resto, el resto diré, va a ir a circulación venosa y va a llegar a dónde, al pulmón. No lo tenemos que ver ahora. Y incluso, este, cuando superan un filtro pulmonar que existe, estos van a llegar a la circulación y pueden llegar a otros órganos, se pueden examinar. Pero ya saben que primero es hígado y luego es pulmón. Y también se describió que esta oncosfera, cuando llega al intestino por la vía linfática y también puede llegar por la vía bronquial. Por lo menos puede llegar a la flosfera, tanto por la vía linfática como la vía bronquial. Y estas oncosferas van a, se van a, como que progresivamente van a crecer hasta quistes. Y hoy los quistes van a estar, o también llamados hidatides, van a aumentar el tamaño. Y estos se van a generar en protoscólex, como vemos en la imagen. Y van a tener dentro de esta protoscólex, van a tener como que vesículas hijas dentro. Como observan en la imagen, aquí se ve, ven como que bolitas transparentes ya. Esas son vesículas hijas. Y toda esta bola grande es el protoscólex. Ahí dentro generan vesículas hijas. Y de todo ese, todo ese bola grande es el quisteidatide. Y dentro del quisteidatide hay las vesículas hijas. Y dentro de estas vesículas hijas, bueno, son microscópicamente, pero no se ven. Ahorita están los protoscólex. Ya, no se ven. Pero es microscópico. Chiquititos, son bien chiquititos. Luego, esto, lo hay que saber que este quiste es súper grande. Y como que cada año va creciendo como medio centímetro. Y hasta puede llegar a medirse a 20 centímetros. Hasta 20. Lo malo de este quiste es como que se dicen, como no se da cuenta de la persona y todo eso. Es porque los síntomas y signos aparecen muy tardíamente. Cuando ya la persona, ya es como que ya es a 15 centímetros o 20 centímetros. Recién como que tienen síntomas, dolor. Entonces, recién puede llamar a consulta. Gracias en la ecografía que le hacen o la ecografía. Ven, hay un quisteidatide súper grande de 20 centímetros o 15 centímetros. Y todo este, para que crezca todo eso, como que de 10 a 15 años se da. Entonces, por eso es que muy tardíamente se le, que se le diagnostica a la persona. Ya es como que cirugía no más necesita y lo operan y punto. Entonces, tienen que recordarse que el síntoma granuloso es más pulmón. Bueno, esta clase es pulmón. Pero primero va a ida. Luego, en paragónimos peruvianos, tienen que saber que su estadio efectivo, ya saben que es la roma metacercaria. Y su estadio diagnóstico es el huevo. ¿Y cómo nos contagiamos? Por el consumo de cangrejos. Cuando, bueno, el cangrejo cuando tiene la larva. Y donde le gusta estar este paragónimos, le encanta estar en la parte del tejido pulmonar. Bueno, como estamos hablando justamente de apartado respiratorio, todo habla de pulmones. Luego, en la parte de, tienen que recordarse que este paragónimos tiene dos hospederos intermediarios. Por eso es que hay un caracol y un cangrejo. Por eso es que también nos contagiamos cuando consumimos este cangrejo con la larva. Bueno, es un crustace. Luego, nosotros somos occidentales, como siempre. Y en la parte de características, tienen que saber que primero nosotros consumimos la larva con la metacercaria. Luego, esta larva lo que va a hacer es que va a migrar o va a atravesar la perita intestinal. Luego va a acceder al peritoneo. Y esto va a migrar a través del diafragma hasta el espacio pleural. Ustedes se llevan anato, ¿no? Entonces, aquí está el diafragma. Ya. No soy tan buena dibujante, chicos. Este es mi pulmón. Ya. Este es mi diafragma. Toda esta cosa es mi intestino. Ya. Entonces, primero aparece la pared intestinal. Luego llega el peritoneo. Vamos a ir por acá. Llega el peritoneo. Y tiene que atravesar este diafragma, que es como una capita que ustedes ya vieron. Ya. Y para que llegue a dónde? A su pulmón. En la parte del espacio pleural. O sea, no llega al pulmón exactamente, pero llega a la parte del espacio pleural. Es como un espacio. Ahí llega. Entonces, luego, cuando ya está como que adulto, uno se desarrolla, recién va a llegar la parte del tejido pulmonar, o sea, adentro. Ahí llega. Donde estos van a formarse unas quistes con una cápsula fibrosa para tener esos quistes. Y estos van a contener contenido hemofurulento. Y estos van a liberar los huevos por la vía bronquial. Es como que importante que ustedes sepan que este parásito, como que su sintomatología es muy parecida al TBC. Por eso es que tienen que ustedes preguntar bien a sus pacientes durante la parte de la historia clínica. Para que puedan reconocer a este parásito. Porque como botan sangre, es puto con sangre, entonces creen que es TBC, pero no, es esto. Entonces, por eso es que tienen que saber y preguntar bien a sus pacientes. Luego, la parte del chisosoma manzoni. Ese chisosoma manzoni tienen que recordar que su estadio infectivo es la larva furocercaria. Y bueno, su diagnóstico es en los huevos. Y la parte de su vida de infección es oral y cutánea. Esa es por la boca. Y también la parte cutánea por la piel. Y donde le gusta estar este chisosoma manzoni. Ya saben que es en los vasos mesentéricos superiores del colo. Y por qué nosotros como que... Bueno, le gusta estar en el colo y por qué estamos hablando de la parte respiratoria, ¿no? Luego vamos a ver en la parte de que hay como que fases. Y cuando la fase crónica ya es cuando vamos a ver en la parte del pulmón. Entonces, primero vamos a recordar aquellos pederos que son los caracoles y luego nosotros que somos accidentales. Y ahora sí vemos la parte de la parte de las fases. En las fases, primero, tienen que saber que hay dos fases. Hay una fase aguda y una fase crónica. En la fase aguda lo que sí quiero que se recuerden es el síndrome de Catayama. Porque pueden venir en su examen. O pasitos, tal vez. Es el síndrome de Catayama. Tienen que saber eso. Y luego está la fase crónica. Que esta fase crónica es porque hay una embolia. ¿Y por qué hay una embolia? Porque los huevos van hasta en la parte de la arteria pulmonar. Entonces, lo van a obstruir. Y puede generar una embolia. Esa es la fase crónica. Cuando ya está bien avanzada la enfermedad. Este hechizoso mamanzani lo que va a hacer es penetrar el sistema venoso. Y va a ver la circulación pulmonar. Y luego atraviesa esto. Y accede por las cavidades cardíacas izquierdas. Y a la parte de los vasos mesentéricos. Y bueno, también vesicales. Ya saben que justamente este hechizoso mamá tiene como que varios primos, hermanos, puede decir. Que son Manzoni, el Ametaviu, que son otros. Y ya bueno, el Ametaviu lo que hace es justamente los vasos mesentéricos pero vesicales. En cambio el Manzoni solamente es los vasos mesentéricos. Nada más. Entonces, cuando ya está el interior de los vasos. Ahí es cuando se va a ver la diferenciación sexual. Cuando se va a ponerse hembra o macho. Y eso se van a mantener unidos. Y bueno, van a fecundar y así. Estos huevos que van a liberar van a causar el famoso granuloma. Que esto ya es la fase crónica. Cuando hay un granuloma. Es la fase crónica. Ya. Entonces, si lo que tienen que recordarse es que hay dos fases. Tanto en la aguda como en la crónica. Y en la aguda hay este síndrome de Katayama. Y en la crónica ya es cuando hay un embol. Porque van a pestar justamente la arteria pulmonar. Y también el granulomus. Eso tienen que recordarse. Ya, alguna pregunta de esta parte del mitos. Porque vamos a pasar ahora a normatodos. Ah, ya. Y no se olviden que los manzones tienen como una peculiaridad. Que es que la hembra está dentro del macho. Como en la imagen de acá. Que les expliqué en la otra clase. Tienen un imorfismo sexual. Entonces, tienen que recordarse eso. Nada más. Ya no hay preguntas, ¿no? Ya pasamos a la parte de nematodos. En nematodos lo que tienen que. Bueno, hay como que tres. Lo dividí en tres. Pero son más. Son como cinco. Bueno, ascarios y hombricoides. Así los tomas venales. O necatorian americanos. Lo vamos a poner mejor en sinarias. Para que también sepan. Que estas dos. Son sinarias. Y no estén como que. Que es un sinario. Ya. Y el estrogilides y estercorales. Y luego en la última diapos. Vamos a ver dos. Que son el toxocaracanix. Y el chinella. Ahora vamos a comenzar con ascarios y hombricoides. Ya primero. Esto es un recordar. La larva L2 es un estadio infectivo. Recuerden que hay larvas. Y el estadio diagnóstico es en los huevos. En la parte de oral y fecal. Es su bioinfección. Por fecalismo en la mayoría. Es por fecalismo. Ya. Y la parte del hábitat. Donde le encantan. Ascarios y hombricoides. Es la parte del intestino delgado. Donde hacen. Exactamente en ayuno de alien. A él le gusta estar. Pero recuerden que se llama intestino delgado. Y los peores somos nosotros. Bueno. Todos somos nosotros ahora. En la parte de características. Tienen que saber que. Me acuerdo que les expliqué en otra clase. Que hay como que un. Como que sigue un recorrido. Ya. Primero. Tienen que saber que. La larva L2. Se va a liberar. Bueno. Primero. Nosotros consumimos. Este. Por fecalismo. Consumimos. En la cabeza de hombricoides. Y el intestino delgado. Va a viajar la larva L2. Y que va a hacer. Va a penetrar la pared intestinal. Listo. Ven a penetrar la pared intestinal. Y luego. Por la vía venosa. Va a alcanzar el hígado. Ya está en el hígado. Ya estamos en el hígado. Ese es el primer punto. Llegamos al hígado. Luego. Aquí en el hígado. No va a ocasionar lesiones. Y lo cual. Va a continuar su recorrido. Donde se va a ir. A la parte del corazón. Esa también. A las cavidades cardíacas derechas. Ya aquí estamos. Y luego. Esa cavidad cardíaca derecha. Desde ahí. Se va a ir. A la parte del lecho. Capilidad pulmonar. Aquí. Dos. Ya. A la parte del. O sea. Ya llegó al pulmón. Entonces. Posteriormente. Esto. Lo que va a hacer es. Atravesar la barrera alveolocapilar. Que tenemos. Y. Estos van a seguir un recorrido. Hacia arriba. Ascendente. Donde. Va a llegar a los bronquiolos. Entonces. Ya llegamos al pulmón. Llegan a los bronquiolos. Luego a los bronquios. Y. Al finalizar. Llega a la tráquea. Donde. Donde va a llegar a la parte de la faringe. Donde. De nuevo. Esto. Va a ser deglutido. Por eso es que genera. Y. Autoinfección. De nuevo. De glute. Por lo que llega. De nuevo. Al intestino delgado. Y. Donde. El intestino delgado. Recién va a ser su forma adulta. Recuérdense que. Estos van a ser deglutidos. Y. Bueno. Y luego llega la parte del intestino. Y. Se hace. Adulto. Eso es todo el recorrido. Que hacen las caries lombricoides. Es importante que se recuerden. Ese recorrido. Para que sepan. Que dónde van a estar. Ubicado. Y. A dónde van a ir. Ya. Tienen que saber. Que sus síntomas pulmonares. También. De estas caries. De las cariesis. Es. Durante la migración. La larva. Como que. Atraviesa los pulmones. Dentro de. Uno a dos semanas. Y. Ahí se hace. El famoso síndrome. De Loeckler. Esa. Esa parte. El síndrome. De Loeckler. Es como que. Las manifestaciones. La parte de. Respiratorias. Tanto. Tienen. Tosis irritativa. Dolor retroesternal. Opresivo. Que es tipo angina. Como que. Les duele la parte. Del corazón. Así. Están las personas. Y esto. Lo que hace. Se atribuye. A que hay una hipertrofia. Derecha. Asociado. Tanto a la isquemia. O a la distensión. De un. De la arteria pulmonar. Y en casos. Cuando ya es muy grave. Puede tener hasta fiebre. O disnea. O sea. O disnea. Es la falta de aire. Puede tener fiebre. Hasta disnea. Entonces. Tienen que saber. Que este. Ascaria. Este ascarismo. Lombricoides. Lo que ocasiona. Bueno. Tiene el síndrome. De lo de Fler. Dentro de una o dos semanas. El síndrome. De lo de Fler. Es básicamente. Cuando tienes. Sintomatología. Respiratoria. O sea. Cuando hay como. Tosis irritativa. Dolor retroesternal. Todo eso. Es el síndrome. De lo de Fler. Básicamente. Es como sintomatología. Respiratoria. Ahí. Donde hace. Las caries lombricoides. Tienen que aclararse. Esa parte. Del síndrome. De lo de Fler. Luego. En la parte. De. De uncinarias. Que ya saben. Que son estos dos. Ya. Tienen que saber. Que hay estadio infectivo. Diagnóstico. En la parte. De estadio infectivo. Es la larva L3. Y el diagnóstico. Es el huevo. Y la bioinfección. Es oral. Oral. Y cutánea. Unas. Es unos. O si los tonos. O si los tonos. O si los. Oral. Y el otro. Es los dos. La parte de hábitat. Le gusta estar en tecido delgado. La parte de duodeno. Y nosotros somos los hospederos. En este caso. Hay fases. Hay tanto. Fase de invasión. Fase de migración. Fase de localización. Bueno. Hay bastantes. Son tres fases. La parte de invasión. Tienen que recordarse. Es la parte. Como que el sitio. Donde entró la larva. Porque ustedes saben. Que la larva. L3. O pilariforme. Entra por la piel. Y ahí es donde van a tener dermatitis. Con erupciones oculares. Eritema. Ya. Recuerden. Recuerden que. La parte de invasión. Es donde la larva va a penetrar. Donde va a entrar. Entonces. Es el sitio de invasión. Y normalmente. Va a tener dermatitis. La persona. Y la parte de migración. Es cuando estas larvas. Que ya entran. Van a migrar. Hacia donde. Hacia los pulmones. Y esto ocurre. Después de dos semanas. Que ya. Como que. Entró. La larva. Y después de dos semanas. La persona va a tener. Simplomatología respiratoria. Eso quiere decir. Que va a tener tos seca. Y también. Esta ocasional. Síndrome de Alohzler. Va a tener neumonitis. Neumonitis. Ocinefílica. Y febrículas. Entonces. Recuerden que. En la parte de migración. Es donde. Recién va a tener. Va a haber. Como que la parte. Va a afectar. Lo que queremos ahora. Que son los pulmones. Generando el síndrome. De Alohzler. Donde va a tener neumonitis. Y también. Ocinefilia. Febrícula. Pero recuérdense. Eso solamente. Que. En la parte. En la fase migratoria. Es donde ya. Ocanea la. Ocinefílica. El pulmón. Y la fase. De localización. Intestinal. Ocinefílica intestinal. Ya es cuando. Esta larva. Llega a la parte. Del intestino. Allá. Hay como que. Síntomas intestinales. Ya sea. Anorexia. Dolores del pigastrio. Y también. Lo que tienen que reconocer. La anemia. Que es su principal. Manifestación clínica. La anemia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la anemia? Porque estas uncinarias. Son. Hematófagos. O sea. Le encanta. Comer. Sangre. Se podría decir. O sea. Destruye. Los glóbulos rojos. Se los comen. Como son hematófagos. Lo que ustedes tienen que recordarse. Es la anemia. Porque van a destruir. Todos los glóbulos rojos. Y por ende. El paciente va a decaer. Su hemoglobina. Y en ahí. Es lo que tienen que recordar. Que ahí lo pueden sacar. Por eso. Porque son hematófagos. El estrogiloide. Es el corralis. Ya. Tienen que recordarse. Su celular. L3. Y la filo uniforme. Y la L2. Que es la radiiforme. Que ya. Lo hemos visto. En la otra clase. La parte. Este estrogiloide. Es el corralis. Con la parte cutánea. Por la piel. Y la parte. Le gusta el intestino delgado. Como todos ellos. Y nosotros somos los hospederos. Entonces. Esta L3. O pilariforme. Va a atravesar la piel. Ingresa por la piel. Luego de la piel. Va a ir a la parte. De la corriente. De sanguínea. Y la parte. Por la corriente sanguínea. Va a llegar a los pulmones. Llega a los pulmones. Ya son los pulmones. Va a atravesar. La parte de los capilares pulmonares. Y estos. Van a salir. Y van a llegar a ser. Es parte de los albiolos. Y van a emigrar. Por la vía respiratoria. De nuevo. Hasta la tráquea y faringe. Donde van a ser deglutidos. De nuevo. Y estos. Van a llegar al duodeno. Y ahí es donde. Van a. Como que desarrollarse. Y la hembra. Va a atravesar. Esta mucosa. Que tenemos en el duodeno. Y ahí es donde. Va a dar a luz. A huevos. Va a. Va a poner huevos. Y luego. Estos huevos. Van a. Eclosionar. Se van a romper. Y van a dar lugar. A la larva L2. O radiodiformes. Que esa es la. La. La larva L2. L2. Van a estar a la parte. Van a llegar a la parte. De luz intestinal. Y. Van a ser expulsadas. Por las heces de nuevo. Y de nuevo. Hacer un ciclo. Por eso es que. Tienen que saber que. Esta L3. Hace el famoso. Síndrome de hiperinfección. Porque. Cuando la digamos. Una infección masiva. Diseminada. Cuando hace todo ese ciclo. Muchas veces. El número de parásitos. Va a aumentar. Y estas larvas. Van a estar en otras partes. O sea. Aparte de que están en el hígado. Van a. Pueden mirar a corazón. A cerebro. A hígado. A pulmones. Como estamos viendo ahora. Y esto. También puede. O. Llegar hasta. Cuadros de sepsis. Meningitis. O neumonías. Entonces. Por eso es importante. Que sepan que este. Este. Este anfilóis. Este paralizante. Hace el síndrome de hiperinfección. Que te puede llegar hasta. Sepsis. Que te puede morir. O neumonía. O meningitis. Y. Simplemente. El síndrome de hiperinfección. Es como que. Muchos parásitos. Que hay en el cuerpo. Ocasionan una infección. Que es masiva. Y diseminada. Que se puede migrar a otros órganos. Ya sea. Corazón, cerebro, hígado. O pulmones. Que es lo que estamos viendo ahora. ¿Alguna pregunta? En esta parte de nematodos. Para pasar a la. Parte de. El último dos. Que son. Tozokara. Y Tichinela. Que es súper. Súper poquito. ¿Ninguna pregunta? Ya. ¿Se entendió? Pero. Entonces. En nematodos. En nematodos. Hay dos. Que son. Bueno. Seguimos. Para completar los cinco. Que es. Toxocaracanis. Que te da toxocariasis. Y Tichinela. Que te da triquinolasis. Ya hemos visto estos dos parásitos. Ya sabemos que es el toxocaracanis. Ya sabemos que es. Está bien festivo. Es el huevo. La rogada. Y su diagnóstico. En nuestro caso. En hombres. La larva. Y en perros. Es el adulto. ¿Por qué? Porque es el toxocaracanis. Suspedero definitivo. Como vemos acá. Es el perro. Y nosotros somos paratéticos. En el sino delgado. Es donde les gusta estar. Y la parte del fecalismo. Es como nos contagiamos. Esta. La larva. Hay la famosa llamada. Larva migrans visceral. Y larva migrans cutánea. Esta es la cutánea. Me acuerdo que les expliqué. En la clase. De que hemos visto. Toxocaracanis. Les expliqué con una imagen. Con un dibujito diré. Ya. Bueno. Acá traje la imagen. Que es como les dije. Que van a ver a la larva. O sea. El recorrido que hizo la larva. ¿Lo ven? Ahí está. Es todo el recorrido que hizo la larva. Esa es la larva migrans cutánea. Pero también hay larva migrans visceral. Que eso ya estamos hablando dentro de. En las vísceras. Dentro de nosotros. Y tienen que recordar que en nosotros. Solamente llega esa larva. No llega adulto. Adulto solamente llega cuando son los perros. Nada más. Pero nosotros. No llega adulto. Solo larva. Y bueno. Solo vamos a formular una migrans visceral. Cuando está en las vísceras. Cutánea. Cuando está en la piel. Y también hay toxocariasis ocular. Que también ocasiona este toxocariasis. Eso es cuando ya llega el ojo. El toxocariasis ocular. Y para saber qué es el diagnóstico de toxocariasis. Debemos de fijarnos en el cuadro clínico. No existe un diagnóstico parasitológico. Necerológico. Porque es muy difícil. Es como que hay una reactividad cruzada. O sea no te puede darte positivo para otros parásitos. Pero en verdad no lo son. Por eso es que su diagnóstico es difícil. Solamente tienen que recordarse el cuadro clínico. Y mayormente estos signos que van a ver. Que son las larvas migrans. Bueno. Visceral. Que es en las vísceras. La parte de ocular. Que lo van a ver en el ojo. Y en la larva migrans cutánea. ¿Y por qué lo pusieron en la parte de pulmones a este toxocariasis? Porque en la parte de viscera le gusta ya el pulmón. Entonces por eso es que lo pusieron. En la parte de chinelas. Me acuerdo que en la otra clase se la vimos como que. Bien poquito. O sea que hay una larva L1. Que es el estadio infectivo. Y que nos contagiamos por carnivorismo. O sea. Cuando comemos carne cruda o mal cocida. Del cerdo. Y que están contaminados con larvas. Que justamente en sus muslos. O en la parte muscular. Está como que cruzada la larva. Y nosotros no lo cocinamos bien. O no nos fijamos en eso. Y lo consumimos. Y ahí es donde nos contagiamos. Por eso es lo que se espera definitivo. Es el chancho y el cerdo. O el nivel es peor occidental somos nosotros. Y donde nos encanta estar. En la parte de tejidos. Tanto muscular estriado. Como esquelético. Por eso es que puede llegar a. Bueno. Muscular estriado o esquelético. Es donde les encanta estar. Puede ser el corazón. Mediamente el corazón. Las características. El cuadro clínico. Tienen que saber que en los primeros. La sintomatología. Lo van a ver en los primeros 10 días. Y que síntomas presentan. Mata de mialgia. Edema. Bipal. Bipal cerebral. Y ozonofilia. Ya primero el edema. ¿Qué es este edema? Es. Simplemente van a ver sus párpados. Que están como que hinchados. Ya. Eso se le llama edema. Y parcebral. Nada más. Mialgia. Dolor de cabeza. Diretor de músculos. Les gusta los. Bueno. Como está en la incrusta. En la parte de los músculos. En el tejido. La parte. Los pacientes van a venir como que. Con dolor. Y ozonofilia. Eso ya sabemos que. En todos los parásitos. Se va a elevar. En la parte del ciclo biológico. Les traje esto. Bueno. En su teoría. Está otro ciclo biológico. Y está más complicado. En esta parte. Es más fácil. Primero. Nos contagiamos. Porque hay una ingesta de carne. Esta carne. O la larva. Imagínense que este es un cerdito. Ya. Nosotros lo comemos. Ya. Primero hay una ingesta de carne. Nosotros con la larva. Lo comemos. Y esta larva. Va a. Ir a donde? Al intestino. Donde van a crecer. Y van a ser adultos. Aquí. La larva. Hasta el intestino. El primero llega. Bueno. El estómago. Se desenquista. Y donde llega. Al intestino. Y ahí van a ser grandes. Van a crecer. Se van a. Van a llegar adultos. Ya sea. Macho o hembra. Y se produce. La fecundación. Y las hembras fecundadas. Van a introducirse. En la parte. De la mucosa intestinal. Y después de esa. Cuando llega. La mucosa intestinal. Se atraviesa esto. Aquí. Hay larvitas. Y la hembra. Después. Va a liberar. Esas larvas. Hasta. Al sistema circulatorio. Y sanguíneo. Y linfático. Como vemos en el imágen. Aquí están. Las larvas. Se están yendo. O están migrando. A la parte. Del sistema sanguíneo. Y. A las vasos sanguíneos. Y eso. Se va a producir. Una parasitemia. Y estas larvas. Que están circulando. Y por la parte. De los vasos sanguíneos. Van a ingresar. Al músculo. Donde. Porque van. Necesitan. Como una gran irrigación. Y entonces. Van a. Entrar al músculo. Y se van a enquistar. Aquí. Van a penetrar. Las células estriadas. Penetra. Y llega. A la parte. Del tejido muscular. Donde. Se van a enquistar. Y van a comprar. Van a formar. Un complejo. DL1. Y luego. Estas larvas. Ya están enquistadas. En nuestro cuerpo. Y después. De 10 días. Vamos a presentar. Los síntomas. Que ya dije. Más antes. Que es. Mialgia. Adema. Y. Ensinopile. Y el periodo. De liberación. De esta larva. Es cuando. Migra. E invade el músculo. Ya sea. Esquelético. O estriado. Y en ahí. Es donde la persona. Va a sentir dolor. Va a presentar. Mucho dolor. Muscular. Y. Cuando digamos. Respira. O. Cuando está caminando. Hay dolor. Y la larva. Va a romper. Ese dolor. Es porque esa larva. Para que se enquiste. Va a tener que romper. Varios tejidos. Y. Y también. Vasos sanguíneos. Y eso es porque. Hace reacciones. Inflamatorias. Entonces. Por eso. Es que nos genera. A nosotros dolor. Y. Cuando esa larva. Se va a encapsularse. Como vemos en la imagen. Nosotros vamos a tener. Deshidratación. Y mialgias. Y cuando ya la infección. Es muy grave. Pueden. Hasta la persona. Puede tener. Es hipotensión. Y asencefalitis. O parálisis. E incluso. Puede morir. Bueno. Coma y luego morir. Entonces. Por eso. Es que es muy importante. Que. Sepan. Reconocer. La parte de sintomatología. Y también. Que. Pregunten. A sus. Pacientes. Qué cosa. Es como. Que. Que si consumieron. Carne de cerdo. En cuántos días. Y todo eso. Es importante. Que pregunten. Para que puedan. Reconocer. Este ciclo. Esta alarma. Justamente. La trechinela. Que te. Causa la. Triquinoliosis. O triquines. La triquina. Entonces. Una pregunta. De esta parte. De nematodos. Ya. No hay preguntas. De la parte de nematodos. No. Vamos a tener la grabación.